El Vista de la Tierra 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 Vamos perder 20% o más de la coleta toda Seguimos sin gente que trabaja y nada, me están corriendo ¿Te vas a ir? ¿Que no me queda otra? Sí, lo de siempre No, pero a veces entendés sin cosechadoras no se hace nada viejo Tengo mi hijo ahí que estaba y yo trabajaba Tengo una familia y tiene una señora con una chiquita ¿Cómo te llamas? Carlos ¿Manejas tractor? Sí. Número 8. Va a levantarse. Arriba. Mirá ese caballo. Voy a ver si me lo prestan para correr el rey de 115 Santa Clara. ¿Y si no te lo prestan? Pues no me prestás. Está en un buen premio. ¿Así? ¡Carlos! ¡Con cuidado, viejo! Ahora yo no tengo tiempo. Tengo que terminar una parte de la soja ahí. Ustedes van conmigo. Tengo lugar en la cabina. ¡Cuidado, Carlos! ¡La zanja! Muy grande para no ver nada. Bueno, lo habíamos marcado. Pero tú sabías que estabas ahí. Carlos, lamento mucho lo que pasó con tu chiquita. Si querés podés traer acá a tu compañera que esté con vos. Para que estén juntos. Buen día. Nos metieron en una denuncia por el accidente. Nos van a hacer un juicio por una cosa que se llama responsabilidad penal empresarial. Seguramente hay formas de arreglar, yo... Plata... ¿Me lo dejas, por favor? Creo que ella se vaya. No tiene nada que hacer en la estancia. Mirá que si yo quiero tengo mundo. Están utilizando el tema... Políticamente. A Rodrigo lo van a meter en caro y ustedes están hablando de carrera de caballos. Tranquilizarme. No va a ir por eso. 午.. Peno... Peno... attanis. Peno. Peno. Si. Id